Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos en el Senado y yo la verdad estoy muy contento. Es un honor estar acompañado de la senadora Lili. La verdad es que quiero agradecerte por muchas cosas, principalmente por lo que haces por México, por tu compromiso por México, por tu compromiso con la defensa de la vida, tu compromiso con la familia, tu compromiso con la mujer y con la verdad. Gracias también por haberte convertido en embajadora de este proyecto llamado Inesperado, una película que va a tocar el corazón de todo México. Y gracias por esta unidad, este esfuerzo de trabajar junto con muchas legisladoras de diferentes partidos para asegurarnos de que el mensaje pro vida, pro mujer y pro familia llegue a todos los rincones de México. El estreno nacional va a ser el 25 de octubre en todos los cines. Gracias, Lili, por tu ejemplo. Eduardo, no tienes nada que agradecer, porque el Senado es una casa del pueblo, es una casa de todos los mexicanos. Tuvimos muchos problemas aquí en el Senado para que personas como tú, que defienden la vida, puedan pisar este lugar y puedan hablar con libertad. Pero deben saber, tú y todas las personas que están defendiendo la vida, que tienen absoluto derecho de estar aquí y de dar a conocer este mensaje, que es el más importante en realidad de toda la agenda legislativa, porque es la vida. Si no hubiera vida, no habría ni Senado, ni habría país, ni habría nada. Así que esta es tu casa. Esta es la casa de todos los mexicanos. Todos tenemos derecho de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya la senadora habló. No se pierdan la película. Yo estoy seguro, estamos seguros y convencidos de que después de que la veas, ya no vas a ser la misma persona. Y también vamos a visitar tu estado con la película. Sí, por supuesto, Sonora. Hay algo muy importante que queremos que sepan. No decidan sin conocer la verdad. Los problemas que hubo en Estados Unidos para que se pudiera presentar esta película son porque no quieren que se sepa la verdad. Ustedes véanla. Lo que está pasando en este momento es que no quieren que se conozca qué es el aborto. Así es. Y hay muchas personas que no quieren que vean la película. Muchísimas. Prepárense para las... Pudimos darnos cuenta de algunas, pero bueno, más adelante ustedes van a saber. Ustedes saben, el pueblo es sabio, el pueblo es inteligente. Esta película hay mucha gente que no quiere que salga en México, pero va a salir gracias al esfuerzo de todas las legisladoras que se han convertido en embajadoras. Gracias a Lili, que no tiene miedo de decir la verdad, no tiene miedo de promover un mensaje de amor, un mensaje de vida, un mensaje de familia, un mensaje por México. Cada vez que les prohíban ver la película, cada vez que les digan que van a perder el tiempo si la van a ver, cada vez que los quieran engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué les prohíben ver una película? Solo les estamos invitando a ver la película y bajo su criterio ustedes van a poder decidir. Véanla y después conversamos. Inesperado. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!